Muy bien, vamos a cambiar de tema recta final para las elecciones primarias del próximo domingo 11 de agosto. Ya se están organizando los cierres de campaña y el Frente para la Victoria modificó la hora del acto del cierre de campaña de este jueves en el Teatro Coliseo, dado que en el horario previsto también se convocó una manifestación opositora impulsada desde distintos sectores. El Frente para la Victoria confirmó que el acto de campaña con vistas a las primarias abiertas del próximo domingo se va a realizar el jueves en el Teatro Coliseo a la 1 de la tarde y no a las 20 como estaba estipulado en principio, dado que en ese horario, como anticipábamos, se va a realizar una movilización opositora. Según se recordó oficialmente desde el Frente para la Victoria, la elección de dicha fecha obedece a que es el último día previsto por la legislación electoral vigente para la realización de este tipo de actos. En cuanto a los motivos del cambio de horario, en el acto que tendrá lugar en el Teatro ubicado en Marcelo T. de Alvear 1050, se indicó que radica en la existencia de una convocatoria para la misma hora de ese día a una manifestación a través de las redes sociales con el auspicio de algunos medios de comunicación y fue goniada desde algunos sectores de la oposición. En una de la tarde entonces, el cierre de campaña para el Frente para la Victoria.